Junio, Consellí, ¿te hace falta un coche? Javier Bersalé, sí, sí, que es la feria, pues ahora te va a contar. Buenas tardes Manuel, en Consellí queremos que los ajecileños disfruten de su feria real y hemos decidido que te lleves tu vehículo ahora, que no vas a pagar nada hasta septiembre porque te vamos a dar una financiación en minutos para que disfrutes de este pedazo de Skoda Camit y te lo lleves en minutos, con financiación de nóminas de Gibraltar también se puede financiar en el 677-517451 recuerda, Consellí tiene la respuesta financiera para ti. Y además te voy a decir una cosa, ven, a ver a Javier le dice dame la promoción de YATV Online y te va a ofrecer uno de estos maravillosos coches que tenemos aquí a un precio espectacular, ¿por qué? Porque YATV y Consellí siempre están para ti. YATV Online para mí es el mejor escaparate en la red. Acuérdate, disfruta la feria como siempre. En Consellí. ¿Y por qué? Porque vamos a pagar en septiembre. Pues ya está, no te lo pierdas, Consellí, tu coche.